En los 70, Federico Sikitisen tenía 30 años. Había comprado en la calle Ombú de la capital federal una casa de tres pisos y en el subsuelo había hecho armar una réplica casi exacta de la disco top por aquellos años, Mau Mau. Dicen que esa era, aparte del dinero, una de las cartas credenciales para enamorar a cualquier mujer. Se casó seis veces. Su primera esposa fue la brasileña Alayde Musenbecher, con quien tuvo tres hijos, Alejandro, Marcia y Claudia. En 1976, el mismo año de su divorcio, volvió a casarse con la paraguaya María Estela Frata Silvero, con quien tuvo a Federico Junior. Se separaron en 1984 y tres años después dio el sí quiero a la argentina María Inés Ellares. De esa relación nació Gabor. Luego llegaría un breve matrimonio con la actriz Norma Sebré. Aquí vamos a hacer un alto en la historia del conde argentino. Norma Sebré conoce al conde Federico Sikitisen en una fiesta de alta sociedad. Él tenía 61 años. Así vivía Norma, con pieles de 150 mil dólares, con joyas carísimas y trabajando a la par de él, buscando estancias de mil hectáreas y viajando por el mundo. Después de dos años, todo terminó mal y las agresiones eran cotidianas. Según las declaraciones de Norma, ella vivió con ataques de pánico. Se sentía vigilada, perseguida y controlada por los amigos de Thyssen. Norma aclara que prefirió separarse antes de que el conde Thyssen la matara y dijo que él le puso precio a su cabeza. Aísla a la presa, apunta y tira. Ahora estoy esperando a ver cuando me cuelga la cabeza. Porque el precio ya me lo puso. Norma dijo también que Federico le pegaba a las mucamas y que no le duraban nada. Ella misma tenía que ir al supermercado. Todo lo que compraron tiene la firma de Norma, pero está a nombre de él. Mientras ella estaba con un pre-infarto, un abogado de Federico le hizo firmar un papel por el cual le dejan menos de un millón de dólares. Norma Sebré pide por dos años de matrimonio cerca de ocho millones de dólares. Era amante de las armas. Incluso portaba una en la guantera del auto por una obsesión que lo acompañó gran parte de la vida. El temor a sufrir un secuestro. Luego de Norma Sebré, tuvo un afer con una misteriosa alemana, con la que tuvo a Marlène, su sexta hija. El conde ya tenía 70 años cuando se divorció de Arce, pero eso no le impidió casarse nuevamente, casi en secreto, con la dominicana Raquel Román. Los hijos nunca la aceptaron y el día de la muerte de Federico se lo hicieron notar, cuando pidieron una autopsia en el momento que ya lo estaban velando. Hay 500 millones de dólares en juego.